¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 8 de febrero empezaba el evento Pokémon GO Ya sabéis un nuevo evento El cual durará hasta el día 15 de febrero Y nos trae las siguientes ventajas si jugamos Los compañeros de Pokémon encontrarán caramelos el doble de rápido Es mucho más probable encontrarse con Pokémon de color rosa como suele ser Chansey o Clefable Aumentar las posibilidades de que los que salgan de huevos Pues ahora sean Clefa, Igripoof y Smoochum Y por supuesto los módulos de Cebo ahora durarán 6 horas durante estos días Y a continuación os voy a leer un pequeño anuncio que ha hecho sobre el evento por parte de Niantic Entrenadores, teniendo en cuenta que el día de San Valentín está a la vuelta de la esquina No hemos podido pensar en una ocasión mejor Para doblar la cantidad de caramelos que ganaremos cada vez que atrapemos eclosiones o traferamos un Pokémon Tu compañero Pokémon también se ha visto atrapado por el espíritu de San Valentín Así que encontrará caramelos el doble de rápido Mientras dure esta celebración pues veremos que Chansey y Clefable Y otros muchos más Pokémon de color rosa se encuentran con mayor frecuencia También es más probable que Clefa, Igripoof y Smoochum salgan de huevos incubados Y para ayudarte a pintar tu ciudad de rosa en San Valentín los módulos de Cebo durarán 6 horas en estos días Esta celebración de tiempo limitado suele estará disponible desde las 11 de la noche del 8 de febrero del 2017 Hasta las 11 de la noche del 15 de febrero del 2017 Así que sal con tu Valentín a explorar el mundo que os rodea El equipo de Pokémon GO Os he querido traer esta pequeña noticia porque bueno sé que muchos de vosotros sabéis ir jugando en Pokémon GO Otros sigues gustando aunque no tengáis tanto tiempo Y bueno ya que sale un nuevo evento pues que mejor manera que sigáis disfrutándolo Y por supuesto poder conseguir a Clefable o a Chansey Incluso más Pokémon, incluso más caramelos de nuestro Pokémon para hacerlos más evolucionar O lo que sea y eso pues la posibilidad de ahora conseguir más Pokémon distintos Los huevos y por supuesto que el módulo de Cebo dura 6 horas Durante estos días que son, que es bastante interesante saber que nos dura ahora 6 horas Y nada no os puedo comentar nada más, solo era esa cosita ¿Ve? Era eso para comentaros eso y ya está para que lo sepáis Y nada más, solo era eso ¿Vale? Para que sigáis disfrutándonos en este pedazo, se haga este pedazo de juego Y nada más así que ahora nos toca salir en esta semana Y seguir disfrutando de algunas cositas Así que no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia Como siempre que sigáis disfrutando de esta saga y de este pedazo de juego Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!